muy buenas estamos aquí con albert soleil subcampeón en la esparta de mallorca muy buenas además hacía mucho que no hablábamos en general ya va tocando la primera para la gente que no estuvimos allí cómo fue la carrera a nivel de recorrido obstáculos más o menos se saben pero sobre todo recorrido y demás a nivel de recorrido fue para mí quizá la más dura que han hecho en mallorca sí que el recorrido era el mismo al revés vale y al ser al revés tenía la peculiaridad pues que era las subidas más duras y la parte final de la carrera y la hicieron un poco diferente que también una bajada muy técnica donde costaba correr con cuidado porque era todo piedras y una bajada bastante vertical y fue duro porque la primera parte de carrera era como rápida después a partir del kilómetro quizá cuatro así empezaron ya las subidas y bajadas fuertes que en mallorca siempre tenemos varias y la verdad que es la última bajada con mucha mucha piedra es muy técnica pues se hizo un poco difícil lo llamas un poco cansado y al final pues esas bajadas pues cuestan y al final todo se aprieta todos vamos queremos ir rápido y cuando yo no bajar así pues se puede complicar pero bueno ya te digo creo que es una carrera quizá más bonitas que han hecho dentro del mismo sitio y más duras también como la viviste desde la salida hasta esta meta pues mira la verdad que fue una carrera para mí muy divertida porque no sé quizá en otras carreras me he puesto yo a tirar delante y tenía los dos corredores detrás y en esta carrera pues fue al revés no yo fui de segundo a quinto durante toda la carrera basílico se escapó de inicio intenté seguir dos o tres kilómetros y vi que no podía en ese momento y se escapó y me quedé con un portugués con tibao dos franceses y la verdad que fue una carrera de lucha de segundo a quinto estuvimos ahí todo el rato a la segunda a la tercera a la cuarto cada uno tenía su punto bueno en la carrera y intentaba sacarnos pues ese puntito para intentar avanzar al otro y así fue ya te digo fue ahí una batalla que la verdad que la disfruté mucho y me lo pasé bien y hacía tiempo que no hacía una carrera así que te tienes que buscar la vida si quieres intentar sacar un buen resultado y la hace más atractiva y más divertida vale la pregunta más difícil de este programa tenéis cosas buenas tres cosas malas una cosa buena te diría quizá por este cambio que han hecho de recorrido tanto como para hacerlo en otra dirección como poner quizá un trocito diferente del recorrido como que variaron no todo pero una parte del recorrido de la nuevo yo creo que eso es bonito para para sitios así que cada año vamos a correr en el mismo sitio por muy sitio que sea el mismo si te varía un poco el recorrido pues también yo creo que es bueno es importante y es bonito no para conocer más cosas pues la verdad otra cosa buena te diría pues que vi mucha gente otra vez en las carreras sí que es verdad que se echaba de menos fue una carrera que donde empezamos a ver ya que volvió la gente a disfrutar de esas carreras a competir y también mallorca al final tiene una cosa que está todo muy centralizado en la zona de la llegada o de la salida y ahí pues se concentra la gente y montar un bar, montar un escenario de los podios, la tienda, está todo muy focalizado ahí y al final cuando acabas la carrera o en la salida pues te vas encontrando a todo el mundo, a gente que hace tiempo que no ves y es un buen sitio que que hace como mucha piña entre todos y una cosa buena más la verdad es que el nivel para ser la primera carrera este año pues había mucho nivel en esta carrera vino mucha gente extranjera que a ver mallorca sí que es verdad que quizás de las carreras que más extranjeros o más gente de fuera viene al ser en Mallorca la gente siempre supongo que le hace más gracia o a ser la primera carrera de la temporada a nivel europeo creo que se ha hecho uno o dos pero era más en la nieve pero bueno a mí al final que tengamos un nivel importante en la carrera pues también lo hace más atractivo y mejor para todo y las cosas malas bueno las cosas malas pues mira hacía mucho viento ese día por mala suerte fue un día que hizo mucho viento y también pues a veces cuesta por ejemplo en la jabalina pues tienes ahí tus dudas ¿no? tienes que tirar quizá más fuerte de la cuenta porque el viento a veces te puede ahí dar un mal resultado bueno eso fue un aspecto que el viento pues hizo el viento y el viento era fresquito o sea que hacía un poco de fresquito durante la carrera quizá cuando estabas corriendo no pero en la salida o en la llegada pues tenías ese punto y así fue una cosa un poco que a veces pensamos vamos a Mallorca a buen tiempo, playa y no fue todo así, no fue un mal tiempo pero bueno no fue lo mejor y otra cosa mala te podría decir, bueno había un obstáculo por ejemplo particular en Mallorca que son como bueno unas cargas militares ¿vale? que siempre las ponen y este año estaban ¿vale? pero cuando durante la carrera pasamos por ahí no sé qué pasó, no sé si faltaban y tenían miedo que... porque yo vi que había poca cantidad bueno lo vi durante la carrera que quizá tampoco lo vi bien pero sí que vi poca cantidad y quizá tuvieron miedo que faltara ¿no? para todos los corredores porque era como una prueba que estaba a kilómetro 3 y era un poco cerca ¿no? y quizá por eso al final decidieron anularla ¿no? que eso es una cosa mala porque es un obstáculo que siempre está ahí y solo está en Mallorca y hace gracia pero bueno también podría decir una cosa buena que al final la organización supo sacarla a tiempo para que no hubieran problemas ¿no? y yo creo que eso también puede ser una parte mala que es un obstáculo curioso de que tenemos siempre en Mallorca ya que es una base militar y supongo que pues le da ese punto de esto pero bueno también podríamos incluirlo a una parte buena de que la organización supo valorar que podría llevar un problema y lo sacaron quizá otra cosa mala ¿qué te podría decir? no sé para mí quizá la primera parte de la carrera fue bastante rápida ¿no? pues a mí no me gusta personalmente pero bueno sé que la segunda parte de la carrera ya no fue y aquí cada corredor tiene sus puntos buenos ¿no? o malos y para mí pues correr rápidamente en sitios llanos pues no es lo mejor de mí o no es lo que más me gusta y te podría decir así ¿no? que quizá yo si hubiéramos empezado ya con una subida fuerte o con algo más así complicado pues para mí mismo me hubiera gustado más bueno nos quedamos con eso arroba ángel san pues nada Albert muchas gracias por este ratito espero que te vea más por el programa y que te vea más en general ahora empieza la temporada, vienen muchas carreras este año quizá voy a competir menos que otros años quiero centrarme en entrenar mejor y hacer las carreras más importantes al final no ir a todas las carreras porque al final es mucho tiempo para mí que no puedo entrenar bien, tengo otras cosas en la vida ¿no? con todo el mundo y prefiero centrarme en entrenar bien y hacer las carreras que más me importan o que realmente sea un campeonato y realmente las que me aportan más y las que más me gustan y eso es lo que voy a intentar hacer esta temporada estupendo, pues me quedo con eso, nos vemos, muchas gracias a ti David, muchas gracias, hasta luego, chao muy buenas, estamos aquí con Jessica Velasco otra vez en esta ocasión tercera en Spartan Race Mallorca y única española ahí en el podio ¿no? sí, sí porque como yo soy un pote y no es inglés nos defenderemos en español lo que podamos bueno ya somos dos entonces ¿eh? ¿qué tal esta Spartan? ¿cómo fue? super guay, super emocionante, la verdad es que me encantó, me encantó bien ¿recorridos, obstáculos? pues nada, bueno, Spartan ya todo el mundo conoce Spartan el tema de obstáculos, no es que sean obstáculos muy complicados de superar el recorrido fue súper duro, o sea, fue una pasada tuvimos unas bajadas súper técnicas que yo por ejemplo no estoy acostumbrada a ese tipo de bajadas y una subida vamos, infernales tuvimos de todo bien, bien ¿cómo lo viviste? pues con un movimiento de nervios porque ver gente con tanto nivel además ver pues esos competidores de otros países ¿no? que los ves y solamente escucharlos hablar es como que, madre mía y bueno, tercera pero ¿cómo corría? o sea, ¿cómo tienen que correr la primera y la segunda? para que tú quedes tercera pues la verdad es que salimos me coloqué tercera enseguida la verdad es que fue enseguida me coloqué tercera pero como siempre llegué a los obstáculos de equilibrio y penalicé ¿vale? y ahí pues me pasaron un montón no sé si me coman un montón no sé si me coloqué es esta y ya es como que me desmotive un montón porque dije, madre mía ya que voy a hacer con este nivel ya es imposible pero bueno, dije bueno, pues vamos a disfrutar ya está ya está este es mi puesto pues a disfrutarlo y poquito a poco fui viendo que iba cogiendo ¿no? iba superando y pues todavía más más nervios ¿no? al ver que iba superando y ojo pues sí que puedo ¿no? y por eso lo disfruté tanto porque fue desde el principio pues ir adelantando gente y ver que te colocabas en una posición de hacer podio ojo súper súper bien ojo fallaste solo equilibrio y jabalina yo el equilibrio y la puntería eso no no está conmigo ¿había una o dos jabalinas? una, una menos mal menos mal es que suele haber dos en el Spartan sí, en Madrid había dos madre mía que yo penalicé en las dos claro otros 30 barfis que haré ¿no? sí, sí que es que ya cogen las jabalinas sí, o sea madre mía sí, vale 60 ostri sí, sí pesan, ¿eh? ya te dije 30 barfis pero cuando los estás haciendo y salir de ahí el vamos a correr venga ostri vale, vale y la presión de estar haciendo los barfis y pensar que te van a empezar a pasar claro ves esa presión yo no la tengo eso es lo bueno claro bueno yo normalmente me juego el puesto con el penúltimo penúltimo, último estamos siempre ahí él y yo exagerado tres cosas buenas tres cosas malas pues de Espartan que te voy a decir malo si es que la organización de Espartan es 10 si hubiese 20 20 es que la organización no se no saldría por recoger es que el barizamiento es espectacular o sea es imposible perderse imposible pero imposible obstáculos no no hay ni un solo no pierdes ni un solo segundo porque hay acuola o sea es que no puedo poner pegas en Espartan de nada vale pues vámonos a por cosas buenas bueno que ya lo has dicho balizaje bueno no hay colas es que te queda una es que claro es que es todo lo tienen todo súper bien atado la verdad es que Espartan yo creo que es una carrera de las de 10 no se puede y yo no seré yo el que critique Espartan es que yo creo que no se puede o sea el que lo critique es por pues mira no se por favor mundos y el ambientazo eso le sumamos el ambientazo que tiene Espartan o sea lo tiene todo pues nada cuál es la próxima en la que te veré pues voy a Andorra vas a Andorra wow y si Espartan ya este año quiero intentar hacer la serie Espartan bien bien y puedo o sea si podemos por trabajo y demos a todas vale hiciste la sprint no porque me torcié el toillo en la super bajando en la última bajada me hice un pequeño quince entonces sí que iba a hacerla pero no pude vale bueno pues ya pues nada pues muchísimas gracias por este ratito y nos vemos muy bien muchas gracias a ti venga Jessica hasta luego hasta luego chau Gracias por ver el video